Sin duda, una de las obras de arte de tipo religioso más impresionantes por su habilidad técnica y virtuosismo, es la conocida como el Sudario de Santa Verónica, la cual fue realizada por el artista francés Claude Milo en 1649, por medio de la técnica de grabado. El retrato consiste de una sola línea, iniciando en la punta de la nariz, que entonces continúa en sentido horario siguiendo una espiral hacia afuera. Claude utilizó su buril de trabajo en diferentes ángulos para estampar sobre una placa de cobre la única línea, tallando así los diferentes espesores de la faz para representar el Sudario de la tradición cristiana. De acuerdo a esta denominación religiosa, Santa Verónica limpió el rostro de Jesucristo, que terminó por estamparse milagrosamente en su sábana, durante su vía dolorosa hacia el Monte Gólgota a las afueras de Jerusalén. Claude Milo fue un famoso pintor y grabador del siglo XVII, que trabajó en la imprenta del rey Luis XIV falleciendo a los 90 años de edad en 1688. El grabado original del Sudario de Santa Verónica se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia.